Camecuaro, una bonita vista. Un paseo por este parque nacional. De aguas cristalinas. Eso que ven allá es la isla de los enamorados. Aquí todo esto es el área de acampar y allá al fondo es los juegos de esparcimiento. Vean esta preciosa panorámica. Donde también los jóvenes pueden venir a divertirse, pescando. ¿Cuántos llevas, vale? A ver, a ver, a ver. A ver si sale, pues. Dale. ¿Ven? ¿A ver? A ver. ¿Ven? ¿Ven? A pescar. este es el trampolín aquí los morros gustan de colgarse de la cuerda tirarse clavaditos y también luce muy bien ahorita pues no están tirando porque como que hoy no hay mucha gente eso está bien por un lado porque nos permite mostrarles el lago con todo su esplendor no está lloviendo está clarito está todas miren aquí este otro claro también luce muy bien Miren Y la gente viene A sombrear, a caminar, a divertirse A pasearse A comer En fin Lo que cada quien prefiera